Desde Producciones Musicales Cantuta, la Asociación Cultural Sicuri 6 de Agosto, con emoción y cariño, te dedican sus canciones. Música 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 El tiempo ha pasado, vengo a reclamarte, que vuelvas a mi lado, que eres muy consciente. El tiempo ha pasado, vengo a reclamarte, que vuelvas a mi lado, que eres muy consciente. Ay, chorica, queremos consciente. Ay, chorica, queremos consciente. Como prueba de mi cariño, te ofrezco mi vida, tan solo vengas a mi lado, seré dos felices. Como prueba de mi cariño, te ofrezco mi vida, tan solo vengas a mi lado, seré dos felices. Quisiera tenerte envuelta en mis brazos, solita en el alma, dueña de mi vida. Quisiera tenerte envuelta en mis brazos, solita en el alma, dueña de mi vida. Más tarde seré tu viejo compañero, más tarde seré tu viejo compañero. A bailar, a bailar, señores cancelados, en la santísima fiesta de las mujeres. Alegría, alegría. 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 ¡Gracias! 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 Chihuahua, todas con el pico en el agua parece borracha Cholita parece borracha Chihuahua, todas con el pico en el agua parece borracha Chihuahua, todas con el pico en el agua parece borracha Chihuahua, todas con el pico en el agua parece borracha Chihuahua, todas con el pico en el agua parece borracha Chihuahua, todas con el pico en el agua parece borracha Chihuahua, todas con el agua parece borracha Chihuahua, todas con el agua parece borracha Chihuahua, todas con el pico en el agua parece borracha Chihuahua, todas con el pico en el agua parece borracha